El momento más curioso de la sesión de control del gobierno del pasado miércoles fue por la tarde cuando dos diputadas, o mejor dicho, una diputada del Partido Popular y la ministra Sira Rego intercambiaron un rifirrafe que lo único que hizo fue básicamente poner en evidencia sus incompetencias, las incompetencias de los dos por varios motivos. Si quieres saber qué es lo que pasó, quédate conmigo porque vamos a analizar el momento Disney del día, un momento en el que bajo una fachada de brillo y colores detrás lo que se oculta es una incompetencia mutua. Venga, vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Y Sira Rego más por el fondo que por su forma. En fin, vamos a ver unas cuestiones un poco extrañas. Vamos allá. Muchas gracias, presidente. Con ustedes España no es país para jóvenes, ni usted una ministra a la altura de las circunstancias tan difíciles que atraviesa la juventud española. Ministra, prácticamente tengo que darle la bienvenida a esta Cámara. Su ministerio, creado simplemente como cuota para cubrir expediente con su partido, no es desde luego el más activo. El mes pasado usted solo tuvo una decena de actos oficiales y se cuentan con una mano los dedicados a la juventud. Ha preferido centrar todos sus empeños en disputar el liderazgo en Izquierda Unida y su derrota demuestra la nula confianza que tienen en usted incluso sus propios compañeros. Y mientras usted tuitea y tuitea, que es a lo único a lo que dedica sus esfuerzos, el ministerio que dice dirigir no tiene ni la página web creada. La creación de instituciones, ministra, conlleva también obligaciones como lo es la de cumplir la ley 19-2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entiendo que ustedes con eso de buen gobierno no se sienten hoy interpelados, pero déjeme decirle que la ley es de obligado cumplimiento, también para su ministerio. Mientras usted añora ser eurodiputada, ministra y juega a ser embajadora en redes sociales pidiendo abiertamente la desaparición del Estado de Israel y metiéndonos en el enésimo conflicto internacional, la juventud española no puede más. La verdad que aquí Núñez González ha estado, la verdad que muy bien, quiero decir, aquí lo que ha delatado lo que es la gran incompetencia de Sira Riego, una ministra que llegó proponiéndose casi como si fuera el enfant terrible de la política. Se esperaba mucho de ella, se esperaba que ocupase cuotas de pantalla, que diera batalla, que tuviera un perfil de visibilidad al Óscar Puente. De hecho, se hablaba de que ella y Óscar Puente podrían disputarse un poquito el liderazgo de aquellos que hablaran quizás de manera más cruda en redes por su gran actividad y no solo en redes, pero precisamente por su gran actividad en redes. Lo que sí se ha reflejado para Óscar Puente en el caso de Sira Riego no se ha reflejado, que se ha mostrado más bien una política de perfil bajo más activa en redes sociales. De hecho, lo vamos a ver aquí, vamos a ver ahora su equis. Y la verdad que Núñez González destaca muchísimo esa escasa presencia y además con lo de la página web del ministerio, deja en evidencia, bastante en evidencia, a la ministra de Juventud. Y aquí tenemos el X de Sira Riego, en el que podemos ver, bueno, al margen de una serie de publicaciones sobre su actividad, muy pocas, pero lo que podemos ver es que efectivamente Sira Riego se ha dedicado más al activismo en redes que a la construcción de un ministerio, a la gestión política de un ministerio de articular políticas concretas, ¿no? Y sobre todo será por su proveniencia, creo que padre palestino, o era muy centrada en toda la parte de reivindicación de Palestina, ¿no? En fin, no tanto quizás como lo ha hecho quizás Yone Belarra o como lo ha hecho Irene Montero, pero tenemos que, la verdad, lo que estamos viendo aquí es que hemos llegado al 9 de mayo y la verdad que hay una actividad muy grande en el X de Sira Riego. Es un ministro que se cree que la política se hace de las redes sociales, yo creo que se hace, pues, en la calle, se hace hablando con la gente, se hace en el estrado, bueno, pero entiendo que para mucho es más fácil hablar, encontrar un hueco en las redes sociales, como puede ser el caso de Sira Riego, si no te dejan un hueco las cuestiones de, digamos, que más se hablan, ¿no? Las cuestiones que más afectan a la gobernanza que la tiene copada prácticamente el presidente del gobierno. Con un gobierno tan volcado, ¿no?, en resolver las cuestiones personales de un presidente del gobierno con importantes problemas por lo de su pareja, ¿no? Queda evidente que es muy difícil encontrar hueco, sobre todo para aquellos ministros que son un poquito más underdog, que vienen un poquito desde atrás, ¿no? Pero seguimos con la comparecencia de Núñez González. Y sufre el abandono deliberado del gobierno de Sánchez. España es el líder en desempleo juvenil en toda Europa, con un 30% de desempleo joven. Y la mayor parte de los jóvenes que acceden al mercado laboral lo hacen bajo su figura estrella, la de los fijos discontinuos. El 25,4% son contratos a tiempo parcial, un éxito para sumar a la gestión de la señora Díaz. Su gobierno ha hecho que la precariedad se instale entre los jóvenes españoles y no les permite avanzar. Los jóvenes son hoy un 25% más pobres con ustedes en el gobierno. En 2020, la riqueza mediana de los jóvenes era de 27.000 euros anuales, mientras en 2022, de tan solo 20.000. Para ustedes, los jóvenes solo son una masa electoral a la que tratan de contentar con un bono. Les da igual que un joven en España no pueda tener perspectivas de futuro. Siempre, claro, que les vote a ustedes. Solo quieren una juventud cautiva y controlada, arreinados, eso sí, pero atados a su moralina de un supuesto progreso que ya les digo que no existe. Tengo que decirle, ministra, y que este mensaje le llegue también al señor Sánchez, que lo único que va como un cohete es el precio de la vivienda, que no para de subir por culpa de su gobierno y el declive de las condiciones de vida de los jóvenes que cada vez están peor. La juventud española no llega. No llega a fin de mes. No llega a tener una vivienda. No llega a formar una familia. No llega a la vida. Hoy los jóvenes españoles son los que más tardan en irse de casa de sus padres con su nefasta ley de vivienda. Los que pagan las consecuencias son, precisamente, los jóvenes, que necesitan más de siete años de renta bruta para acceder a la compra de una vivienda y el 90% del sueldo para pagar un alquiler. Su intervencionismo rancio, que no ha funcionado nunca en ningún lugar, es lo que está alastrando sus oportunidades. Y en lugar de rectificar, siguen ahondando en los errores y están haciendo pagar las consecuencias a toda una generación. Una generación que no puede avanzar, que no tiene perspectivas de mejoras y que está afectando a una de las peores pandemias de nuestro tiempo. La salud mental de la juventud española presenta una situación crítica, ministra. Casi el 60% de los jóvenes tiene problemas de salud mental, según el cuarto barómetro Juventud 2023. El 68% se siente solo y el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España. Crecieron un 32% y cada año superamos récord. En esto, ministra, debería estar dedicando todo su tiempo. Sin embargo, ni una sola medida destinada a la salud mental desde que usted prometió su cargo. Más de un año desde que se aprobó una moción del Partido Popular para abordar la prevención, la detección y la atención a los problemas de salud mental. Un año después, aún no se ha materializado nada en concreto. Ministra, en un gobierno serio, usted ya no estaría en su cargo. Quiero hablar a los jóvenes, interpelándoles con la fuerza de la esperanza en este mensaje a la juventud. A los jóvenes nos han puesto en multitud de ocasiones decenas de etiquetas. Somos los millennials, la generación Y, Z, alfa. Incluso a veces, de manera despectiva, somos la generación de cristal. Pero yo hoy quiero poneros en valor. Sois la generación de las crisis, la generación que posiblemente viva peor que sus padres por primera vez en la etapa constitucional. Con esto no quiero, ni debo mucho menos, victimizaros, como si mereciéreis que alguien acudiera en vuestro rescate. Tampoco quitar cualquier atisbo de responsabilidad individual ni capacidad. Simplemente quiero contar vuestra realidad. Los jóvenes españoles se esfuerzan, claro que os esforzáis, y habéis cumplido con lo que se os pedía. Os habéis formado y os habéis sacrificado. Y lo habéis hecho con un gobierno, con una izquierda, que promueve valores como la mediocridad, igualar a la baja y el no reconocer precisamente la capacidad y el mérito que tenéis. Habéis cumplido. Y lo habéis hecho. Y desgraciadamente, es cierto, no se está yendo. No se está yendo como esperabais. No podéis iros de casa sin que se vaya el sueldo en ello. Os resulta imposible ahorrar para montar ese proyecto por el que tanto soñáis. Y habéis pospuesto otra vez más el formar vuestra propia familia. No toca, no llego. No es el momento. Entiendo, entendemos la desesperanza, la frustración, la desafección que podéis sentir hacia una política que no soluciona problemas, sino que los genera. Sois rebeldes por naturaleza. Sois la juventud indomable que no acepta abusos, tampoco de un gobierno que pretende controlar vuestra vida y vuestras decisiones. Os prometo que lo entendemos como entendemos que no queréis imposiciones. Pero menos aún piedras en un camino que, pese a ser empedrado, estáis decididos a transitar. Lo hemos entendido. Y por eso nuestras propuestas, las del Partido Popular, van destinadas a que vosotros tengáis el poder y no tengáis que, por ejemplo, pagar impuestos en los cuatro primeros años de vuestra carrera laboral. Y que podáis así decidir para qué destináis aquello que ahorráis. Para formar vuestra familia, para estudiar, para emprender o para tener vuestro propio hogar. Queremos que vosotros seáis los que decidáis, que sintáis que aquí alguien se preocupa de vuestros problemas y que os deja en paz, pero que camina, por si acaso, a vuestro lado. Nuestra propuesta es para vosotros, para que tengáis un presente, pero, sobre todo, para que construyáis un buen futuro. Desconozco si vosotros, los jóvenes, estáis profundamente enamorados. Pero en el Partido Popular vamos a trabajar sin descanso para que os enamoréis. Os enamoréis de la vida, de las victorias, de los aprendizajes de las derrotas. Bueno, la verdad que este es el momento Disney, un discurso en plan coach motivacional, centrándose primero en, ay, te han tratado mal, te han dicho que eres la curva emocional de Disney, ¿no? Primero, bueno, hacer una introducción, después, pues, el momento difícil y después la parte de empoderamiento y el final feliz, ¿no? Nosotros te proponemos, os proponemos, etcétera, etcétera. Y la famosa, la promesa, que está ahí, que es esa rebaja fiscal de los cuatro años de carrera, dice, ¿no? O cuatro años de, primero cuatro años laborales, o no he entendido muy bien. En fin, vamos a ver cómo le contesta Sir Arrego. Gracias, presidente. Gracias, señora Núñez. La verdad es que agradezco la oportunidad que me ofrece con su interpelación, porque es importante dar cuenta en esta Cámara de los programas del Gobierno para garantizar los derechos a nuestra juventud. Pero lamento la evidente falta de interés que su grupo, el Partido Popular, ha demostrado en este tema. Por ejemplo, lo saben bien los jóvenes, las jóvenes andaluzas, a quienes su gobierno, el Gobierno de Moreno Bonilla, continúa poniendo trabas en el acceso al bono de alquiler joven, financiado por el Gobierno de España, por ejemplo. Y lo saben, lo saben bien los jóvenes, las jóvenes madrileñas, que no sé si se encontrarán a sus ex, pero vivienda, desde luego, no encuentran. Durante muchos años, los jóvenes han sido tratados como un asunto a gestionar. El Ministerio de Juventud e Infancia no entiende su trabajo así. Estamos comprometidos comprometidos en la integración de su perspectiva en la construcción de las políticas públicas. Creemos que la mirada de los jóvenes es una oportunidad para enfrentar los desafíos de época de nuestro tiempo. No queremos seguir ninguneando sus necesidades y demandas. Por eso, estamos poniendo en marcha medidas que puedan favorecer las condiciones de vida de la juventud en España. Como usted misma ha señalado, las cifras de desempleo realmente son muy preocupantes. Durante la crisis de 2008, el desempleo juvenil llegó al 57%. Y aunque ha caído hasta el 27,8%, sigue siendo una cifra inasumible para nuestra sociedad. La reforma laboral ha mejorado las condiciones de trabajo de las personas jóvenes y, según el informe del Ministerio de Trabajo, son las más beneficiadas de la contratación indefinida. En 2023, un 42,6% de jóvenes han firmado un contrato indefinido. Se han firmado seis veces más contratos indefinidos en 2023 que en la media de 2006 a 2021. En definitiva, se mejoró la calidad del empleo no solo por el aumento de la contratación indefinida, sino también por una importante reducción de la tasa de temporalidad, que se redujo en más de diez puntos. En la actualidad, trabajan casi 3,1 millones de personas menores de 30 años. Es la cifra más alta de personas jóvenes trabajando en los últimos 14 años en nuestro país. ¿Cómo puede ser que sea la cifra más alta de jóvenes trabajando? Bueno, en absoluto, pero de acuerdo con la población que ha incrementado, eso no está bien, porque la tasa de paro es la más alta que tenemos. Bueno, después de la crisis del 2008, que subió al 50 y pico la tasa de desempleo juvenil, pero yo creo que no es para comparar con eso, es para compararse con el resto de estados. Y España lidera el ranking para abajo, con el mayor desempleo juvenil. Un asirarrego que muestra su incompetencia víctima, sobre todo, de intereses mayores que falsean los datos, falsean un efecto estadístico. Sí, claro, contrato indefinido, pero cuánto de eso están a pleno régimen de horas, ¿no? Porque, bueno, tener a tanto contrato indefinido, pero de cuatro horas, cinco horas, diez horas semanales, desde luego no permite a los jóvenes tener una renta útil para independizarse y llegar a final de mes. Y esto se debe a que efectivamente se mezcló todo y ni siquiera el Ministerio de Trabajo es capaz de saber cuánto fijo discontinuo hay entre todos los contratos indefinidos que se firman, ¿no? Salud mental y bienestar. Crisis ecosocial. Participación política. Afrontamos también estos temas en los que pretendemos marcar un antes y un después en la vida de nuestras jóvenes. Pero no queremos hacerlo solas. Lo haremos con la implicación activa de la juventud. Gracias a la colaboración con el Consejo de la Juventud, estamos diseñando un proceso participativo para desarrollar la propuesta de la ley. Y permítanme que les diga que podemos estar orgullosas de nuestra juventud, de su esfuerzo, de su manera de reflexionar acerca de los problemas del país, de la violencia de género, de la crisis ecosocial, de la salud mental, son un verdadero ejemplo. Y por eso, y por eso, y respondiendo a los llamamientos realizados por organizaciones juveniles, reitero mi apoyo a que las personas jóvenes puedan votar a partir de los 16 años, como ya sucede en varios países de la Unión Europea. Además, si pueden trabajar, deben poder votar. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto porque es quizá la medida más controvertida. Hasta qué punto en algún momento se va a trabajar sobre este aspecto porque entre los jóvenes de los jóvenes entre 16 y 18 años hay muchos que pueden votar a la izquierda, ¿no? Entonces este elemento es el otro momento Disney del día, por así decirlo, porque aquí tenemos alguien que está prometiendo a los jóvenes participación, posibilidad de votar antes, etcétera, habla impositivo. Y como has visto de la señora Noelia como de la señora Sira, ambas dirigiéndose a los jóvenes, dolándole la píldora, sonriendo y hablando bien de ellos y para ellos, pero en el fondo mostrando las reales incompetencias a la hora de abordar, de dar solución real a esto. No sé muy bien en qué mundo mágico, después de décadas neoliberales que ha precarizado la vida de la juventud en nuestro país, gracias a ustedes, de repente vayan a convertir las políticas que faciliten, ustedes van a convertir esas políticas neoliberales en políticas que faciliten sus vidas. Bueno, sí, ya lo han dicho, ya lo han dicho. Su receta es bajar los impuestos los primeros cuatro años de carrera profesional. Solo se les ha olvidado un pequeño detalle. Supongo que será debido a que están más centrados en la crispación que en el trabajo. Y es que el salario más habitual de los jóvenes llega como máximo a los 13.000 euros y, como deberían saber, con estos salarios ya están exentos de pagar impuestos. Aunque supongo que lo que en realidad quieren decir ustedes con sus recetitas, como cada vez que hablan de impuestos, es lo de siempre. Medidas para los que tienen mucho tengan aún más y los que siempre han pagado sigan pagando. En fin, interesante esta parte, ¿no? Bueno, rebajar los impuestos a los jóvenes y que normalmente sabe siempre la renta devolver, ¿no? Es cierto, ¿no? Y lo que sí es cierto también que no todos los impuestos son el IRPF. Hay mucho más impuesto, como puede ser el vivienda, como puede ser el de medio de transporte, el coche, moto. Hay bastante impuesto, impuestos municipales, impuestos autonómicos, impuestos nacionales y, bueno, yo creo que siempre que se pueda rebajar los impuestos sería positivo, ¿no? Pero aún así esto no deja de ser el momento Disney en el que las dos han lanzado mensajes tan wow a los jóvenes, tratando de llevarlos, ¿no? Hacia cada una, hacia su relato, pero donde en el fondo, bueno, ambas muestran bastantes limitaciones, ¿no? Yo creo que la señora Núñez González más por las formas y Sir Arrego más por el fondo, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber tú qué es lo que opinas al respecto. Escríbeme en los comentarios qué es lo que te parece de este vídeo. Dale a like, comparte. Si crees que puede interesar a otras personas, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.